Música El último partido del Toledo, prácticamente casi nos acordamos, desde el año pasado, ha pasado mucho tiempo, desde ese partido, todavía tenemos un poco alejado de la memoria. Pero bueno, no se jugó el mejor partido posible, no se jugó el mejor partido que hemos visto en un salto de caballo, pero se consiguió tres puntos muy, muy importantes para dar tranquilidad al equipo, para dar tranquilidad al míster, para dar tranquilidad a la afición, a pesar de que no se delumbro en el juego. Pero bueno, hay partidos que hay que sacarlos así, hay que sacarlos con coraje. No siempre vamos a tener un buen juego colectivo, vamos a tener que basar muchas cosas en acciones individuales. Y nos tocó, también nos salió, nos tocó un poco un arbitraje más normal, de la normalidad que no hemos tenido en las primeras jornadas. Un penalti y una jugada tonta que provoca la expulsión del defensor del delta de Vigo. Nos adelantamos muy pronto en el marcador, en el minuto 20, y a raíz de ahí ya empezamos a jugar un poco con el rival. No creamos muchas ocasiones, no merecimos mucho más, no merecimos mucho más. El segundo gol de Daniel Alonso, una buena jugada, una buena tribulación. Bueno, el partido así no estuvo mal, porque se ganó. Si se hubiera perdido, yo cayó, hubiera faltado. Bueno, yo vi un Toledo que jugó bastante mejor que el Celta, pero no quiere decir que jugase bien. Tuvo un rival enfrente un poquito sosito en este partido, en el salto del caballo pensábamos que iba a hacer un poquito más, pero no fue, la verdad, un buen equipo. Esperaba muchísimo de él, pero al final no fue nada de lo que yo esperaba. Fue mal, jugó muy retrasado, el Toledo se le fue comiendo poquito a poco, y gracias a eso tuvo ocasiones este Toledo. No lo vi yo mucho mejor que otras veces, sino que el rival estaba muy atrás y así es complicado querer ganar ese otro caballo. Que por mí, que todos los equipos hagan lo mismo, pero reconocer que no jugó tan bien, sino que jugó a merced de ese equipo, el que no sé si las bajas o el bajo de rendimiento hizo que nosotros pareciésemos un poquito más, pero realmente no creo que jugase perfectamente el Toledo. Creo que debe de mejorar todavía, pasamos a tiempo, a ver si este descanso de Navidad puede mejorar un poquito las cosas y con dos o tres fichajes a ver si podemos mejorar un poco esta actitud. Que lo primero es lo que he dicho ahora mismo, actitud primero, segundo juego, y tercero, sobre todo, tener ganas de conseguir un objetivo un poco más mayor y empezar a creernoslo. Una vez que consigamos eso, creo que se va a poder hacer algo. Bueno, la versión del Toledo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué nos encontramos, porque está la cosa difícil, después de las vacaciones no sabemos en qué forma van a llegar a los jugadores. Vuelven algunos como Oscar, otros como Vuales van a ser serias dudas hasta última hora, no sé si fuera a jugar, tener unas molestias que han pedido entrenar en estos días. Así que vamos a ver qué solución. Ramírez está sancionado, así que tampoco podemos contar con él. Vamos a ver cómo enfoca el faro el partido. Imagino que sabiendo cómo jugó en casa del Real Madrid-Castilla, y lo que pasó al final de ese partido, uno quiere enfocar el partido de la misma manera, intentar a jugar de una manera diferente. A lo mejor vemos una versión más parecida al partido contra el Oacete, un equipo más defensivo y buscando el contraataque. Así que vamos a ver qué reflexión ha tomado el míster al faro en estas vacaciones, para ver qué equipo dan chica para la temporada. Si me preguntáis qué versión voy a ver del Club Deportivo Toledo, no lo sé. Es una cosa como querer llamar a Rappel y a ver qué pasa, porque lo mismo un día te juega muy bien como otro día te juega penosamente mal. Bueno, vuelvo a decir, yo creo que este Toledo, con este descanso, quizá para haya cogido un poquito de fuerza, haya descansado esas pierdecitas, y creo que no es el peor equipo de este grupo. Creo que estaría entre los 7 o 8 mejores. Quizá con este descanso nos ha venido bien, y veamos un Club Deportivo Toledo muy animado, que ataque, y por lo menos ya lo que hemos tenido claro es que, con el descarte de Pichardo, el Toledo apuesta por gente de banda, gente joven, rápida, y creo que va a haber movimiento, va a haber movimiento, a ver si es verdad que vemos una versión buena, que eso es lo que nos gustaría a todos. El rival, muy duro, muy duro. Para mí es uno de los 3 mejores equipos de toda la categoría de la segunda B, junto al Real Madrid-Castilla, ahora bien con su potencial. En las últimas jornadas he tenido una pequeña pájara de resultados, no nos ha dado muy bien el jugar en casa ni el jugar fuera. Vamos a ver si podemos aprovechar ese pequeño bajón que han tenido los jugadores del Lugo, y podemos sacar algo positivo de allí, pero el equipo en sí, el Lugo, el año pasado líder destacado del Grupo 1, este año va al segundo en la clasificación, y va a ser un rival muy difícil. El Toledo es capaz de todo, de lo mejor y de lo peor. Vamos a ver qué es lo que ocurre frente al Lugo este domingo, y puede sacar algo positivo al Toledo, ¿eh? Yo lo veo un rival súper complicado, llevo ya intentando un tiempo intentar subir, juega muy bien arriba, juega muy bien abajo, juega muy bien dentro del campo, para mí todos son buenísimos, juega muy bien por la banda, tocan muy rápido, como te descuides, su delantero centro te engancha una, y lo que tiene que hacer el Toledo es intentar no correr detrás de la pelota, intentar presionarle bastante bien arriba, porque es un rival que si le presiona, le va a costar mucho salir. Estamos en una categoría que es demasiado igualada, hasta el primero, como es este Lugo, lo pasa mal si le presionas muy, 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 muy arriba. Pero sí, hay que centrarse que porque tú avances un poco las líneas, no quiere decir que tú intentes abrir estos huecos, que le pueden provocar pases interiores, y esos pases son mortales, se queda solo de adelante el portero, y Saavedra se va a jugar la roja más de una vez. Lo que hay que intentar es que, tapar esos huecos, vuelvo a decir, avanzar estas líneas, presionarle bastante fuerte, y 90 minutos muy, 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 muy fuerte. Hay que presionar. Venimos de un descanso de dos semanas y estamos frescos. Ahora no hay excusa. Si es el momento de sacar algún punto allí, es este. Yo pienso que la primera jornada y después de Reyes es cuando se puede conseguir algún punto. ¿Por qué? Porque estamos frescos, el rival todavía no ha cogido esa forma excesivamente buena para poder meternos manos, porque, reconozcámoslo, está igualado, pero Lugo, Real Madrid, Castilla, Oviedo y Abacete, y alguno que por ahí se me olvide quizá, están un poquitito por encima de nosotros y cuesta ganarlo. No quiere decir que no podamos conseguir un resultado positivo con ellos, ¿no? Como conseguimos, por ejemplo, Carlos Belmonte, ahí contra Abacete, ese empate a cero. O este Oviedo, que le ganamos 0-3. Pero, por ejemplo, si vemos este ejemplo tan claro como es Carlos Tartiere, 0-3, fue quizá porque pillamos a Oviedo al principio de temporada. Ahora, si tuviésemos que ir a jugar allí, quizá ya sería la cosa muy diferente. Así que hay que aprovechar este momento de conseguir, con los rivales fuertes, intentar conseguir la victoria o mínimo el empate, porque quizá este es el momento y hay que aprovechar este tirón y ya llegaron los rivales, los rivales, por decir así, nuestros, los que tengamos que luchar de mano a mano y que ahí, y que ahí demostremos que somos mejores que ellos, que necesitamos esos tres puntos continuamente y que queremos este año mantenernos en segunda vez, como sea, porque, pues si lo mantenemos, yo creo que el año que viene va a haber un proyecto muy, 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 muy bonito. Y aunque no sea esta pregunta, yo pido a la afición que se haga abonado de media jornada, lo pido, porque el apoyo de la gente es crucial ahora. El año que viene, seguramente, conociendo al club, hará esos, esos bellísimos descuentos y hay que intentar, ese santo del caballo, tener la mejor entrada posible. Si podemos ser 3.000 abonados, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque todos juntos podremos lograr otra vez un objetivo tan importante como intentar luchar por unos play-offs. Que este año está claro que es muy complicado, está clarísimo, pero el año que viene tiene que ser el objetivo máximo de, pues al menos, jugar ese play-off. Para intentar subir a esa categoría que nunca tuvimos que haber dejado. Es verdad que no solo hemos estado 7 años, pero nos parecía tan bonita y estuvimos tan a gusto allí que necesitamos estar allí. Así que pido a la afición que si queremos ver un Toledo ganador, hay que apoyarlo entre todos. Y si, si el Albacete Toledo lo vieron 100.000 personas, supongo yo que 60.000 o 70.000 eran de Toledo. ¿Dónde está esa gente? En el campo. Quiero verla. Quiero animar a esa gente que se abone, ahora mismo y lo dejo. ¡Venga! El once titular, vamos a ver, contando con la paja de Ramírez por sanción y la vuelta de Óscar no sé si podrá jugar el once titular o no, Boades, dudas. Vamos a tener complicado poder hacer un once titular. creo que a pesar de que soy partidario y que Jardín Hernández siga jugando, que juegue, mejor dicho, en el once titular, aunque el paro no es piche, ni es pegaria, hoy no lo voy a poner en el once titular. voy a ser cautos, de ser lógico con algo pero que el paro también creo que va a hacer. Yo creo que va a salir con Saavedra en portería, Amores, Javi Sánchez, Lani Gómez y Aguirre en la defensa. En el centro del campo el fijo va a ser en guis, eso está claro, va a jugar en guis fijo. Por Ramírez y si Boades no se recupera va a poner a Butra. Butra junto con Roberto Encinas. Por una banda va a jugar Carrillo, por otra banda va a jugar Daniel Alonso y de arriba va a jugar Adil Sánchez. Me genera la duda la baja de Boades, porque en el caso de que no pueda jugar no sé si apostaría por algo más ofensivo y jugaría en el centro del campo con el guis y con Encinas poniendo a Carrillo en una banda y a Oscar en otra dejando a Daniel Alonso en labores de media punta o medio centro o un poco en ese lado del campo. Pero vamos, el once me baso en lo anterior exceptuando la duda entre Butra y Dios. Bueno, yo creo que el once inicial yo lo tengo claro, en la portería está Saavedra, de laterales estará Amores, Dani Gómez, de centrales Javi Sánchez y Andrew. El centro del campo va a estar compuesto por Encinas, Boades, de extremos Aguirre, Javi Fernández y en la delantera tendremos a último alto para que baje balones como es David Sán y a Tito. Eso sobre todo para reivindicar que no echen a este jugador porque creo que es joven y puede aportar mucho al equipo. Mi resultado para este domingo. Quiero ser optimista, voy a ser optimista y si podemos conocer algún punto de lanzo carro, de lugo, pues vamos a apostar por todo. Yo voy a decir que va a ganar el Toledo 0-1. Puede darse ese resultado, es un resultado bastante factible y esperemos que así sea para que Toledo en pocas semanas y ahora que se va a afrontar dos enfrentamientos fuera de casa pueda dormir una semana más en la parte media de la tabla con tranquilidad y que pueda afrontar los movimientos en este mercado de invierno con más tranquilidad si cabe y voy a apostar por el 0-1 y me voy a animar hasta por el goleador. Creo que el goleador va a ser, a ver, la visa. Voy a apostar por la visa pero uno gana en Toledo. Me atrevo, me atrevo, me atrevo esta vez a decir lo que voy a decir. Vais a decir, Michael, tú nunca, tú nunca estás así de optimista pero hoy sí, hoy estoy bastante optimista. Creo que el resultado va a ser 1-3 que le acaba de meter Tito dos goles desde el banquillo. ¿Por qué? Porque sé que Alfaro no lo va a sacar. Pero bueno, yo digo dos goles de Tito y uno de Pichardo. Alfaro, estoy contigo que echa a Pichardo pero a Tito no. Tito no, por favor. Es un chaval joven, hay que darle oportunidades. Así que, por favor, Alfaro, reflexiona. Hay jugadores todavía peores que él y no se van a ir. Así que, Alfaro, ahora mismo sí que estoy contigo. Aunque me deja que no, estoy contigo. vamos a sacar a este Club Deportivo Toledo adelante y creo que están empezando a tomar decisiones que son tuyas. Jole por ti, hoy Alfaro, te lanzo esta mano para que veas que soy optimista contigo. Ahí está. Vamos Alfaro, vamos Club Deportivo Toledo, vamos a ganar al Lugo. ¡1-3!